Muy buenas a todos, soy Rosy y hoy os traigo otro gameplay de Pikmin 4 para Nintendo Switch. Estamos terminando el día, así que no nos va a dar tiempo a hacer nada más. Teníamos esto. Quiero saber qué es lo que nos falta. Abrir la puerta esa, porque ya está. Todo lo demás ya está. 82, solo nos falta abrir la puerta esta. A ver, podemos abrirla ahora en el ratito que estamos aquí. ¡Ojo! ¡No! ¡No! Así. No me va a dar tiempo. Uno, dos, tres, cuatro. No me va a dar tiempo, tío. No me va a dar tiempo. Nada, nada, lo dejamos. Bueno, uno. Ahora sí nos da tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Lo he abierto a última instancia. Es Oliver. ¡ PUG. ... Ah, vale, pues yo te sigo. Yo te sigo, yo te sigo. Uy, lo voy a hacer, si, 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 ahora no puedes entrar porque ya casi es de noche. Bueno, no pasa nada, ya sabemos que hay que hacer para el próximo día, ostras, eh. Voy a hacer la incursión por la noche antes de hacer esto del inmen. Voy a hacer las incursiones que quedan por la noche, porque seguramente Olimar me pida, si, voy a hacer todas las incursiones que quedan por la noche. Así lo tengo controladito y al final nos vamos a poslimar. Bueno, no sé si este será el último gameplay. Vale. 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 No, no. Antes de eso, vamos a hacer lo de la noche. El día 33 lo tendremos. ¿Veis? Quedan dos. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Nos queda una fusión de cebolla, ¿solo una? ¿Eres el día 34 ¿solo un día 34? Aquí ve, ¿solo un día 34? ¿2? ¿1? ¿2,2? ¿1,2,2? Ah, no. Otra vez me piden 300 pigmins. Este sí. Este ya está a tope, ¿no? Vale, toda esta gente no me quiere nada conmigo. Ahora que hay otro que quiere cosas conmigo. 103. Me quedan tres especies. Pues, a ver. A ver. Bio-Kid. Para el perrete, sí. Bueno, pues a la noche. Ahí. Una aquí y dos y tres. Ah, son tres. Creo que las voy a hacer todas. Las voy a hacer todas así del tirón. La voy a hacer todas del tirón, yo creo. A ver cuántas. A ver, si son dos, estaría muy bien que fuesen dos. No, pues es una solo. Es una, es una. Llevo cincuenta, eh. Oh, no. ¡Vamos! A ver... ¡Para arriba hay gente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Madre mía, tú! ¡Hacemos muy poquitos! ¡Hacemos muy poquitos! ¡Dios! 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 ¡No! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡No! 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 A todos los pymys me han reventado. ¡No! 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 Bueno, y ahora vamos a hacer otra incursión más. No me siento tan mal. No me siento tan mal. Ha sido muy complicada. ¿Tura? Vale Vamos a ir A ver quién es Tú eres el nuevo, ¿no? Muy bien, pues poco más hay por aquí que hacer, ¿no? Claro, todo lleno de gente, ¿eh? Pues vamos a hacer otra expedición por la noche, in the night Vale, la primera, la tercera es la pera limonera Y una semilla solo, madre mía, las he gastado todas en el anterior Se los han comido a todos los Pikmin Pero bueno, no pasa nada Un momento Ostras tío, está complicadísima Pero complicadísima Ah, vale La naranja, que no sé dónde está Ostras tío Ostras tío No puede ser tío Tío Ico Buah, me van a reventar aquí ¡Térgatá! ¡Déngatá! ¡Déngatá! Vale, por aquí. Por aquí viene. Esa es la otra. No me veas que... No, estos van por aquí abajo. Van por arriba, van por arriba. Ah, no, no, no van por arriba. Ostras. Vamos. Pochi, dale. Vale. 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 las hemos reventado bien las hemos reventado muy bien tengo dos de medicina más me voy a hacer las otras bueno, no no me voy a hacer las otras vamos a ir a polimar y una vez rescatemos a polimar a ver qué pasa porque seguramente haya más cosas después tengo mi sospecha de que va a haber más pantallas произ resurrection este año tremendo bien hemos subido a diez al menos por qué habrá abra para . tienes oro eh no llame ¿ VOICES qué qué vamos a curar a otro más a ver quién es un niño y de lo que espera el investigador de Apple me falta un señor quedan tres olimar y otros dos bueno, todavía no podemos comprar nada así extra así que vamos a hacer esto veamos cebollas tenemos todas las que tenemos que tener y objetos también bien ¿Qué me faltará aquí? No, algo me falta pero no es... No, es la batalla contra Lindner Vámonos, colegas Vamos a la batalla contra Limar A ver cómo va esto Bueno Vamos a ver Duelo Frondante, ostras Nivel Dandori 4 ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Voy a ganar! ¡He ganado! ¡Madre mía! ¡He acostado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Espera! 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 ¡No! 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 Esto no termina aquí, me da a mí. Vamos a ver. Esto no termina aquí. Seguro. ¡No! 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 ¡Eso alima! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora dice que no se puede volver. A ver qué sucede. Porque seguramente haya que rescatar al perro de Olipun. La perrita. La perrita. ¡Pobrecito! ¡Ale! ¡Porapare! ¡Curren! ¿Ya? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah tío como mola! Me ha gustado muchísimo. Es el primer juego de Pikmin que juego en completo. Me ha parecido súper divertido. Súper divertido, sí. Vamos a ver qué pasa porque seguramente hay más cosas que hacer. Por la noche los Pikmin no están. Me ha parecido súper divertido. Me ha parecido súper divertido. ¡Suscríbete al canal! Muy chulo. La verdad es que me ha encantado, chicos. Me ha encantado, pero mucho, mucho, mucho. No sé quién es. ¿Es otro miembro perdido? Ah, vale, vale, vale. Menos mal que no. No sé quién es. Menos mal que nos ha quedado solo la perrita. Bueno, vamos a ver los créditos, a ver qué hay al final. No sé quién es. 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 ¡Annroshi! ¡Qué bueno! ¡Sago en los créditos! ¡Qué chulo, tío! ¡Ostras, qué chulo! ¡Ostras! ¡Eso me ha gustado muchísimo! ¡Qué detalle más guapo! ¡24 horas! ¡100%, 103! ¡Teselote! ¡Ojo! A ver qué ha pasado. Ya decía yo. ¿Qué le pasa a Chil? ¡Porque, ¿qué ha pasado?! ¡Hacemos las guapas! ¡Melo menos! ¡Hacemos las guapas! ¡Dite! ¡Hacemos las guapas! ¡Hacemos las guapas! ¡Clar�, esta guapas! ¡Es guapas! No puede ser. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo creo que no podía terminar así. A ver qué nos cuenta. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Tienes? ¿Nana? ¡Door! ¿Dónde puedes lograr? ¡Clatano! Hay zonas nuevas, tío. No se ha terminado esto. No se ha terminado. ¿Temón? ¡Temón! En una zona, la cura de Ochin, ay madre, yo decía yo que ya me iba a acabar el juego, pues no, no me termina el juego. Aquí estamos, vamos a ver, antes de nada vamos a hablar aquí con... Y ahora una quinta. Bueno. Olimar quiere hablar conmigo. Vale, pues sí. Y la lleva. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ostras, tiene mini misiones! Creo que... Creo que esto es muy largo. No digo nada, pero esto es más largo que un día sin pan. No tenemos todavía. Voy a mejorar Ochin y lo vamos a dejar aquí. Ocho puntos de Ochin. Madre mía. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos en el siguiente. Así que mucha por el vlog y nos vemos el próximo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!